bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien respondiendo a una pregunta que me habéis dejado a ver alguien ha comentado bueno que tiene un problema en el vehículo que ha observado que hace un tiempo que le está bajando el nivel de líquido anticongelante en el vehículo bien y le está saliendo también un fallo de motor lo ha llevado al taller y le han dicho que el fallo que indica la máquina es fallo de la eje r y pregunta a ver si puede estar relacionado a ver puede estar perfectamente relacionado esto que veis aquí es un enfriador precisamente de los gases de escape vale mirad por ahí entrarían los gases de escape ahí tenéis estos tubos este es para entrada y salida de líquido refrigerante lo que hace es refrigerar los gases ahí dentro antes de que lleguen al motor ahí estaría la eje r y fijaros la tanto la temperatura como la presión de los gases que en este caso han han reventado la mirar la pieza ahí se ve claramente como está reventada a ver aquí bueno en este ha sido fácil encontrar el problema porque al acelerarlo silbaba el esta al esa grieta por ahí silbaba silbaba los gases al salir además se veía se veían claramente pero en otros por ejemplo cuando se produce como en ese caso lo que ha preguntado una fisura dentro entre una fisura entre lo que sería el donde por donde están las digamos las celdas que lleva dentro el líquido refrigerante y los gases ahí pasarían pasarían a la zona de los gases el líquido refrigerante y de ahí pasaría a través de la eje r iría al colector de admisión y luego pasaría al cilindro y no queremos que haya agua en el cilindro porque ya sabéis que el agua no se comprime si es poquita cantidad se evapora si ya es más cantidad al no comprimirse pues reventaría pistón bielas etcétera etcétera entonces esto teniendo ese problema esto hay que revisarlo cuanto antes porque sale el aviso de la eje r porque indica que no están llegando los gases que deberían llegar porque pues porque hay un obstáculo a veces puede ser porque esta pieza pues se ensucia se forma carbonilla y ya avisaría pero también puede ser porque le está entrando agua y al entrar agua pues entran menos gases y eso ya nos estaría indicando que tiene un problema esto como digo hay que revisarlo cuanto antes hay quien bueno pues nos dice a ver si se puede anular yo no aconsejo anular aquí porque lo que se hace anular es que no le entre agua para que no le entre al motor también porque esta pieza en los vehículos no todos los vehículos llevan esto pero los vehículos que llevan esto están diseñados precisamente para llevar esta pieza entonces si anuláis el agua los gases de escape van a llegar con mucha temperatura digamos al colector de admisión al motor y ahí se va a producir un sobrecalentamiento puede haber también problemas de sobre presión aparte que el vehículo no va a andar como debe porque los gases ya sabéis que los gases al estar más calientes también ocupan más espacio entra menos menos aire con su respectivo oxígeno y el coche va a andar mucho peor vale bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal